Muy buenas amigos, en esta mañana tenemos un programa especial hablando sobre la final de México entre los Leones de Yucatán y Toros de Tijuana. En esta serie, Yucatán se adelantó 3-0, pero Tijuana logró empatar a 3. Ayer el equipo tijuanense buscaba completar la hazaña, devolverte un 0-3 en el séptimo juego. Ahora te mostramos el resumen del partido. En la tercera entrada, Peter O'Brien la puso en órbita. Por todo el jardín derecho, el jugador de los Toros del Este en la pelota dominicana ponía arriba a Tijuana. Pasamos a la quinta entrada, donde Leandro Castro pegaba imparable para duplicar la ventaja de los Toros. Luego en la séptima, Daniel Castro conectaba rodado, que la antesalista tiraba mal, por lo que el jugador Isaac anotaba desde la inicial. En esta oportunidad, Tijuana ponía tierra de por medio, con una ventaja de 3-0. En la novena entrada, le tocaba a Fernando Rodney, el dominicano, cerrar el partido. Con dos aos en la pizarra, Rodney poncha a Charles. Y Tijuana se coronaba campeón, por segunda vez en su historia. El equipo tijuanense se convirtió en el segundo en la historia de México, de volver de un 0-3 y ganar la corona. El primero que lo hizo fueron los Charles de Jalisco en 1971. En cuanto al más valioso de la final, lo ganó Efraín Navarro. Y ahora te dejamos con el momento en que los Toros recibieron el trofeo. ¡Ahí está la Copa Sacila! ¡Ahí está la Copa Sacila!